Y a propósito de la inscripción de Rosario Murillo, la esposa del presidente Ortega, ahora como candidata a vicepresidente por el FSLN, realizamos un sondeo para conocer las primeras reacciones de la población. Maynor Salazar recorrió mercados, centros comerciales, campos universitarios y paradas de buses y le preguntó a la gente su opinión sobre esta nominación y esto fue lo que respondieron. ¿Qué piensa usted sobre la candidatura de Rosario Murillo como vicepresidenta junto con Daniel Ortega para estas elecciones? Está muy bien porque ha trabajado para sacar adelante a las mujeres y Dios quiera que saque adelante también a la nación. Creo que era algo de esperarse, creo que los medios ya habían abordado algo de eso. Me parece bien. ¿Por qué? Porque la primera dama, ella está con las personas, está con el pueblo y ella sabe las necesidades de la mayoría de los nicaragüenses. Siento que es una clara estrategia la que están ocupando para poder mantener el poder, es obvio, es evidente. Me parece bien porque me encanta cómo le ayuda al pueblo, a los pobres. Para mí está perfecto. ¿Por qué? Él y el compañero Daniel es lo mejor que va a ir ahorita. No debería ser permitido que por afinidad se escoja la candidatura a vicepresidencia de una persona y por lo tanto no creo que sea conveniente o debido. Está bien porque así nos da varias oportunidades como mujer. Es buena candidata, sería para las personas, pues, si quiera que le ayude a la gente que necesitan. Es peligroso lo que en el momento que nos encontramos nosotros los jóvenes porque solo nos recuerda la época en que Nicaragua vivió una vez una dinastía. Creo que es como una locura porque a lo mejor es como un plan, no sé qué pretende el gobierno, la verdad, porque ya tienen el poder. Creo que como mujer desempeña un gran papel, ya que nos están tomando en cuenta nosotros las mujeres, hay una equidad de género. Algunas personas dicen que a Rosario Murillo la puso el partido del Frente Sandinista y otras que fue su propio esposo. ¿Qué opinas vos de esto? Bueno, si le haya puesto su esposo, le haya puesto otra organización, lo mismo es. Pienso que fue más decisión de Daniel que del partido. Básicamente ella siempre mantuvo, o sea, tuvo una influencia bastante grande, incluso pues antes de ser nombrada como vicepresidenta. O sea, era esperarse. Quien la ponga me parece bien, ¿verdad? Sea su esposo o quien la haga puesto. Tuvo que haber un comité que aprobó esta decisión. Daniel Ortega es el presidente y ella es su esposa, entonces ahí uno puede deducir. Su marido. En realidad que eso bien puede estar dentro de la familia como dentro de la política, es decir, la opinión ahí no varía, creo que sí, tiene que ser un dedazo. Es algo que entre ellos dos decidieron. Nosotros hemos escuchado que el partido del Frente Sandinista como que no quieren mucho a Rosario Murillo, entonces yo más creo que sería algo por parte de Daniel Ortega. Al colocarse Rosario Murillo como vicepresidenta en la línea de su sesión presidencial, algunas personas dicen que Nicaragua se encamina a una dinastía familiar. ¿Qué pensamos de esto? La dinastía está desde hace 20 años, creo que son, ¿verdad? Algo así. Tal vez dinastía no, lo único que ella hace ayudar porque se ha visto que algunas personas se abocan a ella y reciben ayuda de ella, pero dinastía no creo. Es muy claro que hay dinastía y que hay dictadura. Una dinastía familiar, creo que igual que los Somoza, creo que después de Daniel viene la Rosario, después de ellos vienen sus hijos. Es el nacimiento. En el 2007 se instauró una dictadura, pero hoy en día es el nacimiento de una dinastía en la mente de ellos. Según lo que veo ya estamos prácticamente en una dinastía familiar. Muchos presidentes han venido a Nicaragua y han tomado el poder y siempre han estado la familia también ahí. Yo creo que siempre van a haber opiniones adversas. Muchos han dicho guerra al comienzo del mandato del comandante y no ha habido guerra, más bien lo que ha habido es un progreso. Dinastía no, ya olvidémonos de esa palabra ya, porque eso es dictadura, dinastía, no. Lo que pasa es que el pueblo está viendo también el progreso. Con la nominación de Rosario Murillo a la candidatura de la vicepresidencia para estas elecciones, ¿crees vos que más personas van a ir a votar por el Frente Sandinista o menos? Igual, no es necesario que nadie vote, ya se sabe quién va a ganar. Votarían por ella porque las mujeres, la mayoría, van con ella. La Rosario Murillo representa al Frente Sandinista, entonces ahí va el voto, ahí va por ella. La ideología política es algo que la gente no cambia, o sea, si la gente ha votado por el Frente y tiene esa ideología política, pues creo que va a seguir votando por el Frente Sandinista, sí. Creo que las bases del Frente siempre son bastante disciplinadas a la hora de las votaciones, eso es algo que se distingue del partido. Como la gente ya está alineada con Daniel Ortega, ya está alineada con el sandinismo, ya está alineada con el FSLN, creo que sí van a seguir apoyando. Considero de que no, porque imagínate, se supone que de hecho ya hay un descontento. Tal vez sí, tal vez no. La juventud sandinista ahí va a votar, yo digo que sí. Esa es parte de las expresiones de apoyo y la controversia que también genera entre la población la candidatura de Rosario Murillo como fórmula electoral del comandante Ortega. Así comienza una nueva campaña por la reelección en unas elecciones sin transparencia ni competencia electoral, que la convierten en la virtual vicepresidente del país y la colocarán finalmente en la línea de sucesión constitucional para acceder al poder en caso de ausencia del presidente.